Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guacamaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anagua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África I'm with you, I'm with you, I'm with you Biggie, Biggie, Mama One, A, two, Z Parties, I'm with you, I'm with you Biggie, Biggie, Mama From East to West Parties, Waka, Waka, ma, eh, eh Waka, Waka, ma, eh, eh Samina, mira, San Calegua Cause this is África Susana, mira, San Calegua Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca Eh, eh Samina, mira, San Calegua Anagua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África San Macleod Vuela, vuela San Macleod